El sistema de meteorología del país reportó que la canícula culminó desde el 15 de julio. Sin embargo, el fenómeno del niño podrá dejar severos daños en la zona sur del país por el pronóstico de una sequía. En las últimas horas nosotros mantenemos probabilidades de lluvia que ha dicho meteorología, pero recordemos que estos son pronósticos que tal como pueden ser, no pueden ser. Sin embargo, ya se nos fue entregado un boletín de parte de COPECO con la perspectiva climática para los próximos tres meses. Estamos hablando de los meses de agosto, septiembre y octubre. Sobre esa perspectiva, ¿qué es lo que detalla el boletín? Bueno, el boletín lo que nos hace ver que a pesar de que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño, que es lo que está causando que las lluvias hayan disminuido, vamos a tener las lluvias normales de un invierno normal. No vamos a tener lluvias en exceso en algunos sectores del país. O sea, Choluteca siempre tendrá lluvias y lógicamente no será en todo el departamento de Choluteca, pero es por eso que nosotros le hacemos la advertencia a la población de que preparen algunos sectores. Va a ser por sequía en otros sectores, pues las mismas lluvias que han caído y que vienen a provocar algunas inundaciones. Entonces ahora vamos a tener que estar listos para atender las dos emergencias, una emergencia por sequía y una emergencia por inundación. Su Yapa Rodríguez, coordinadora del Comité de Emergencia Municipal, comentó que se desconoce cuándo finalizará el fenómeno del niño, pues se especula que perdure durante el invierno que aún no concluye. Los expertos en meteorología opinan que seguirán cayendo lluvias normales, pero esporádicas. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que la canícula ya finalizó. Recordemos que estábamos en un periodo que no sabíamos si continuábamos con el fenómeno de la niña o realmente ya entraba el fenómeno del niño, pero según lo que COPECO nos ha dicho, ya estamos bajo la influencia del fenómeno del niño. ¿Cuándo podría terminar este fenómeno? El fenómeno del niño podría durar todo el invierno y probablemente el próximo año. Esto es algo que no podemos predecir todavía porque recordemos que apenas estamos entrando en la temporada más fuerte, ya los fenómenos deberían de estar ya presentándose. En otros años ya hemos tenido movimientos ya de algunos fenómenos como huracanes, pero gracias a Dios en este momento no hemos tenido presencia de ellos. Sin embargo, según el mismo pronóstico de la NOA, de la de huracanes de Miami, dice que dos de estos fenómenos naturales pudieran hacer impacto en lo que es el país. Sobre los sitios sentinelas que tienen los órganos de socorro, tendrán durante el paso del fenómeno del niño una prueba de fuego para contrarrestar la sequía que se avecina. Harlin Ordóñez, Noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia.